¡Suscríbete al canal! La verdad que han sido bastantes jugadores que no han funcionado y será muy complicado, difícil pero no imposible, tomando en cuenta que han sido muchas directivas que han estado al frente de este equipo, muchos personajes, tomando en cuenta todo lo anterior, daré mi 7 y será, como ya saben, una franca opinión, no deja de ser parte de esta sección del canal, porque fácil fácil me da para hacer 3 o 4 videos sobre esto. Y sin nada más que agregar, comenzamos con el video de una vez. Como ya lo sabemos, el Atlas, el Atlas Football Club o el Club Atlas FC, equipo fundado en el año 1916, para ser más exactos, agosto de 1916, en Guadalajara, Jalisco. La realidad es que fue un club más formador que comprador, no por algo le apodan la Academia del Fútbol Mexicano o se llevó a ganar ese mote, debido a que en su momento llegó a exportar grandes jugadores de fuerzas básicas, e incluso llegó a ser base de selección nacional, de la selección nacional mexicana, llegó a ser base en un mundial, para ser más exactos, en Alemania 2006. Ya conocemos a los máximos exponentes de esa cantera, incluso muchos llegaron a jugar en Europa, todo viene hasta ahí. Y cuando se trató de comprar futbolistas del exterior, futbolistas que puedan reforzar al equipo, se sufrió bastante. Entre falta de liquidez y falta de capacidad para poder elegir a los futbolistas. En el puesto número 7 les voy a estar hablando de Alessandro Mangiarrati, un suizo, increíblemente un suizo jugó en la Liga MX, creo que han sido poquitos los que han jugado en nuestra Liga. Llegó para el año 2005, procedente del Belenenses de Portugal. Jugó tan solo un partido de aquel torneo, el clausura 2005, la realidad es que dio pena ajena, ya que en 88 minutos fue expulsado del partido, y el equipo perdió 5 a 2, en este caso el Atlas, 5 por 2 ante el Pola en el Estadio Coutemoc, y gran responsabilidad de ese marcador fue gracias a él. Y mira nada más, me decía Dani Torres, secretario técnico del equipo del Atlas, que Mangiarrati no era suizo, era más bien güero de Tepatitlán, pero que dijeron que era suizo para... Oye, el remate que hace Luis Ignacio Quinteros para este segundo gol, de manera que... El despeje de Daúd. ...que contorsiona el cuerpo para poderlo hacer... Sí, se tiene que tirar hacia atrás, ahí está adentro, mira, sí, sí fue gol. Y este, no es un centro cualquiera, eh. Posteriormente, Sergio Bueno, que en aquel momento era el técnico de Atlas, lo separó del plantel, lo dio de baja por el pésimo rendimiento que mostró, y el club lo liberó de su contrato a los pocos meses. Este defensa casi no tuvo experiencias fuera de su país, solamente en Portugal y en México, donde en ambas fracasó, como ya se los decía, y posteriormente regresó a su país para retirarse en el año 2012. En el puesto 6 les voy a estar hablando de otro defensa central, argentino, Sebastián Pena. La realidad es que Sebastián Pena fue un futbolista que llegó al Atlas en aquella época también, 2004-2005. Aunque exactamente llegó para la apertura 2004, y no hizo nada relevante, 5 partidos en total en la apertura. Dejó mucho que desear, nada del otro mundo se le veía, y muchos canteranos le ganaron el puesto en ese torneo donde los zorros lograron llegar hasta semifinales. Pero los de Fulma están más preocupados por tratar que por otra cosa ahora. Carlos María, Melina, Melina, gol del Atlas. Un gol que parece muy tardío, pero que por lo menos saca el orgullo de los aficionados. Señoras y señores, el Atlas tendrá que seguir con el sueño de 1951. Los chamacos empiezan a llorar. Y como le decía, su aporte fue muy pobre. De lo que más dio de que hablar este futbolista era por su miedo a los aviones, o la fobia que sentía a las alturas. Sí, yo sé que se escucha muy gracioso, pero en realidad es lo que sentía él. Y al final del día terminó causando pena, como su apellido, mucha pena, bastante. Ya que había jugado en equipos como Argentinos Juniors, River, Independiente, tuvo otro paso por Argentinos Juniors, El Bichito, Chacarita, Belgrano, Quilmes, Tiro Federal, Aldo Sibi, Chacarita, Villadalmino. O sea, realmente era un futbolista con una trayectoria. Posteriormente su retiro fue director técnico e incluso le tocó dirigir a Chacarita. En el puesto número 5 les traigo a Lucio Flavio dos Santos, mejor conocido como el Pelé Blanco, en Brasil así le apodaban el Pelé Blanco. Llegó libre al Atlas para el torneo cláusula 2011. Tuvo pasos por Paraná, Inter de Porto Alegre, otra vez Paraná, Coritiba, Atlético Mineiro, Sao Caetano, Al-Azli de Qatar, Sao Caetano otra vez, Botafogo, Santos, Botafogo y es cuando ahí llega Atlas. Solamente logra jugar 12 partidos, pero muchos de ellos entrando de cambio y nunca siendo relevante en aquel equipo de Benjamín Galindo. Individualmente solo cosechó una asistencia y dejó mucho que desear. La verdad que el apodo del Pelé Blanco se quedó muy corto y fue intrascendente ya que muchos canteranos le ganaron ese puesto. Hubo otros jugadores que venían de otros equipos. Me atrevo a decir que los minutos que vio acción fue porque el plantel de Atlas en aquel momento era muy cortito y no había de dónde más echar mano. Y nada más que decir, otro petardo más que pasó por la institución rojinegra. Después de Atlas pasó a la Vitoria de Brasil, al Paraná otra vez, al Coritiba, al ABC Football Club y de ahí al Joinville para posteriormente retirarse en el año de 2017. En el puesto número 4 les traigo otro jugador que llegó para el mismo año, 2011, pero para la apertura. Se trata de Jesús Mesa, el Chiqui, el Chiqui Mesa o mal apodado a mi punto de vista, con todo respeto lo digo, el Messi venezolano. Yo creo que desde acá ya se veía la calidad de refuerzo de jugador que era este hombre. Que sinceramente es muy gracioso lo de aquel momento con Atlas, el Messi venezolano, el Pelé Blanco. O sea, realmente les digo, la calidad se veía. O mejor dicho, lo que en aquel momento Atlas podía o tenía el alcance para contratar jugadores. Los números, 4 partidos jugados en la apertura 2011. Una tarjeta amarilla, ningún gol, ninguna asistencia, nada. Realmente jugador deplorable. Jugador que es solamente jugador de un nivel muy pobre. Yo creo que el jugador medianito se queda corto con lo que este Jesús Mesa, el mentado Messi venezolano, ofreció en aquel momento para la escuadra de los zorros. Pasó por Monagás, por Estudiantes de Mérida, por un paso tuvo en Egipto. Otra vez en su país, Venezuela. Lo único recordado de este futbolista fue que en aquel momento se le negó la entrada al país. Fue detenido por migración ya que no contaba con la visa de trabajo adecuada para venir al fútbol mexicano. O mejor dicho, para trabajar en este país. Y que a las pocas semanas después de haber llegado al conjunto de los rojinegros sufrió un cuadro de varicela. Y nada más. Ya que en la cancha del estadio Jalisco nunca se le vio. Jalisco, posteriormente regresó a su país para jugar con el Caracas Fútbol Club. De ahí pasó a Catar. Tuvo un paso por Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Hungría. Regresó a su país con el Aragua, Mineros. Pasó por República Dominicana. Y actualmente se encuentra en su país jugando para el Puerto Cabello, donde es un jugador habitual. Del siguiente jugador que les voy a estar hablando es un delantero. El puesto anterior, mejor dicho, era un media punta, un interior, no un centro delantero como tal, no un atacante como tal. Y este es un 9 como tal. Gonzalo Vergesio, del que les voy a estar hablando. Comerció su carrera en Platense. Instituto de Córdoba, Racing, Benfica. Año 2002, 2005, 2006 y 2007, respectivamente. En el año 2008 llegó a San Lorenzo. Tal vez uno de los mejores momentos de su carrera. Aquella Copa Libertadores. Nunca Silvera. Ahí está Silvera sacándola. Le queda Placente. Puede ser gol. Ahí está. Gol, Vergesio. Gol. El partido de definirlo por penales. Le hace circular la pelota con una facilidad. Hubo un gesto de Silvera, este, que es importantísimo. Viene y gana. La mejor participación de Silvera en todo el partido. Placente, Vergesio. El surdazo. 27 y media. Mira, D'Alessandro. Vergesio. Por muchos menos. De un tiro de esquina, de una pelota quieta. Qué bien, Vergesio. Adelantándose. Ganándole a Villagra. Metiendo el cabezazo abajo. San Etienne. Eso le valió ir al San Etienne, como decía. Año 2009, el fútbol francés. De ahí llega el Catania a préstamo. En el año 2011, el Catania, un equipo que estaba plagado de muchos argentinos. Entre ellos, a destacar el Papu Gómez. En el año 2011, el Catania hace válida la opción de compra. Por casi dos millones de euros. En el año 2014, llega la Sampdoria. Por tres millones de euros. Y es ahí donde llega el Atlas. En el año 2015, llega con Gustavo Matosas. Se rumoreaba, o era bien sabido, mejor dicho, que venía prendido. Como dicen en el fútbol. Venía prendido, venía como un negocio de Gustavo. Para nadie. Ya fue secreto, porque Gustavo Matosas salió a la luz que hacía este tipo de arreglos. Este tipo de negocios con los jugadores, representantes, etc. Y como lo decía, llegó al Atlas. Llegó al conjunto de la Academia en aquel año 2015. Donde el Atlas no pasaba por sus mejores campañas. Y, perdón, Gonzalo. Ya me confundí. Gonzalo no estuvo exento de eso. En aquel año futbolístico, 2015-2016. 37 partidos, 8 goles, 3 asistencias. Tomando en cuenta también la Copa MX de aquel año. O sea, aquellos dos torneos. Porque ya vean que era Copa Apertura y Copa Clausura. 8 goles en un año. La verdad que una cifra muy pobre. Una cifra bastante, bastante limitada. Pequeña para un futbolista que es centro-delantero. Ya que, como decía, un delantero, como decíamos, mejor dicho. Un delantero vive de los goles. Y Gonzalo nunca pudo retribuir eso en la cancha. Y, como decía, solamente lo único que se recuerda de este futbolista es que en el torneo a Clausura 2016, cuando Gustavo Costas asume el cargo de los rojinegros, Gonzalo se despacha con dos anotaciones en contra de Querétaro. Y viene el cobro fino buscando... ¡Gol! ¡Gol! Y fue todo lo que el argentino pudo hacer en nuestro país. De ahí tardó hasta la fecha 8 en hacer gol otra vez en contra de Dorados de Sinaloa, si no estoy mal. Vergecio, Vergecio, en medio de dos, la jugada de pared. Vergecio, Vergecio, Vergecio. ¡Gol! ¡Gol! Después de su salida en el año 2016, el atacante arremetió en contra de la directiva encabezada por Gustavo Guzmán, diciendo que se sintió tratado como un objeto, no como un futbolista, y argumentó que en ese momento ahora sí tendría salud mental. Regresó a San Lorenzo de su país. Estuvo en Vélez también, hasta que en 2018 llegó a Nacional de Montevideo, en Uruguay, y donde es genio y figura, realmente un futbolista que ha convertido muchos goles, y es importante y clave en el esquema de su equipo, incluso es capitán. Y nada más que agregar, futbolista que en México pasó de noche, pero que en Sudamérica es un jugador de calidad probada. En el puesto número 2 les voy a estar hablando de otro delantero, otro 9, Ángelo Enríquez, delantero chileno, como lo decía, que comenzó su carrera en la Universidad de Chile, en la U. Y un año antes, en el 2007, había tenido su primer paso por Deportivo Quito. Atención que va Enríquez, el choque con Elizaga, siempre Enríquez... El romántico viajero, en el año 2012, donde tuvo una destacada actuación en lo que fue la Copa Libertadores y la Liga, saliendo campeón de la Liga de su país, y en la Copa Libertadores haciendo un turnio excepcional, donde en 10 partidos hizo 4 goles, y la U de Chile llegó hasta semifinales, donde sucumió ante Boca Juniors, pero la verdad dejando un grato sabor de Boca, ya que con 17 años se ha mostrado un rendimiento espectacular, y eso hace que el Manchester United en ese mismo año ponga 5 millones de euros, 5.5 millones de euros, aunque no jugó mucho en el primer equipo, jugó más en el filial. Posteriormente, en el año 2013, llega el Wigan a préstamo, seis meses, regresa al Manchester United. Posteriormente llega al Zaragoza también a préstamo, a la segunda división de España. Para el año 2014, el Dinamo Zagreb de Croacia lo compra, bueno, mejor dicho, lo pide prestado, el Manchester acepta, y ahí es donde probablemente tiene el mejor rendimiento de su carrera, donde mejor se le vio, donde disputó Europa League, donde disputó previa de Champions, y eso hace que el Dinamo Zagreb en el año 2015, ahora sí compre su carta, por casi 2 millones de euros. Y en el año 2018 es cuando ahora sí llega al Atlas, al Atlas de Guadalajara, y era un futbolista que se le tenía mucha fe, muchas expectativas, por lo que había logrado conseguir anteriormente, porque en aquel momento todavía era un futbolista muy muy joven, en Atlas la realidad es que en 21 encuentros, lo que fue Copa Apertura y Copa Clausura, y la Liga del 2018, tan solo disputó 21 encuentros, 2 goles y una asistencia, pésimos números, teniendo bastantes ocasiones de gol, donde se perdió goles muy claros, goles increíbles. Que lo más destacado de este futbolista chileno, fue cuando el presidente de aquel momento, Gustavo Osmán, señaló que Enrique salía llorando en los entrenamientos constantemente. Posteriormente regresó a su país a jugar con la U de Chile, donde se mantuvo hasta el año 2021, y actualmente juega en el Fortaleza de Brasil. Por el potencial que tenía este jugador pintado, para muchas cosas, este jugador pintado para ser un tipo importante de nuestro país en el Atlas, pero que lamentablemente no pudo ser así. Para él y para la escuadra de la academia. El puesto número uno es para Alexi Gómez, jugador peruano, que se desempeñaba, o se desempeña mejor dicho, como un volante por izquierda, un lateral, en el interior, puede actuar en distintas posiciones en el sector izquierdo, y que llegó para el cuadro de los Regis Negros, en el torneo clausura 2018, de igual manera. Yo creo que desde su presentación, desde el momento en que, comenzaba a reírse, comenzaba a hacer bromas, a tomárselo todo a juego, yo creo que desde aquel momento de su presentación, como lo decía en el año 2018, desde ahí no mostraba esa seriedad, o no mostraba ese compromiso, de querer estar en el conjunto de los Regis Negros del Atlas, y también de ganarse un lugar, o mejor dicho, pelear por un puesto, en la selección peruana, que estaba próxima a ir al Mundial de Rusia 2018. Él comenzó su carrera en Ascovinchos de Perú, pasó a León de Huánuco, Universitario de Deportes, tuvo un paso por el fútbol de Suecia, regresó a Universitario de Deportes, tuvo un paso por San Luis de Quillota de Chile, regresó a la U, al Universitario, y es cuando llega al Atlas, en Atlas, como lo decía, desde ahí se veía el jugador que podía ser para mal, y efectivamente, así lo fue, Alexi Gómez en Atlas fue un petardo, fue un bulto, donde entre Liga y Copa, disputó 11 partidos, y dio una asistencia, posteriormente fue separado el conjunto de los rojineros del Atlas, ya que se filtraron unas imágenes, donde el jugador de la academia, estaba jugando un partido de FUT7, en la ciudad de Guadalajara, un día antes, horas antes de jugar un partido de Liga ante Puebla. Garnica, ya va Garnica, ya va Garnica, llega, centro, remate, gol, 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 y nada más, solamente duró tres meses en la institución, y se dio su falta de compromiso, su falta de empatía con la institución que atravesaba por un momento complicado, ya que se encontraba disputando una vez más la lucha por la permanencia en primera división, o en aquel momento había multa, pero aún así estaba en riesgo el descender deportivamente. Ojalá que no vuelvan a llegar más ese tipo de extranjeros a nuestro balompié, ojalá que lleguen más comprometidos, y con ganas de trascender. Posteriormente tuvo pasos por el Minnesota United, de la MLS, por gimnasia y esgrima de la plata, regresó a un universitario de deportes, llegó a Melgar, Alianza Lima, y actualmente se encuentra jugando en la UTC, de su país. Como bueno, les traigo un delantero más, se trata de Georgie Welkom, jugador hondureño, que tuvo un paso por el Atlas en el año de 2011, en la apertura. La mayor parte de su carrera la desarrolló en su país, en Honduras, donde tuvo pasos por el Mutagua y el Arsenal. También tuvo un paso por el Mónaco francés, probablemente el equipo de más convocatoria, o el equipo de mayor relevancia donde estuvo este futbolista. Con el Atlas disputó nueve partidos, un gol, una asistencia, números muy pobres, rendimiento muy pobre, no por algo lo dejaron de tomar en cuenta los siguientes partidos restantes de aquel campeonato. Y se fue sin pena ni gloria, un jugador que no hizo mucho, un jugador que pasó así nomás, un jugador que, y otro más, otro futbolista más que en los rojinegros, poco y nada mostró. El siguiente refuerzo del que les voy a estar hablando es Germán Conti, el flaco Conti. Yo creo que ese es el más reciente, o de los más recientes, que han dejado mucho que desear en la institución rojinegra. El flaco Conti comenzó en Colón, en el año 2013, y tuvo un buen rendimiento, fue muy regular, fue clave para que su equipo lograra regresar a la primera división de ese país. En 2018, Benfica pone 3.5 millones de euros y se lleva al jugador. Disputó Champions League, la liga de Portugal. Posteriormente su equipo no lo tendrá los planes, y es ahí cuando Atlas lo pide por estado y llega al conjunto de la academia, en el año 2020. La realidad es que dejó mucho que desear, se le veía muy lento, se le veía, en ocasiones se le veía sin técnica, sin ritmo. Muchas veces sus actuaciones costaron puntos, y finalmente en el año 2020, no renovó su préstamo con los rojinegros, y en el año 2021, emigró al fútbol de Brasil con el Bahía. Eso fue todo por mi parte, espero les haya gustado este video, espero se hayan entretenido con esta recopilación, con este top. Dale like, activa la campanita, suscríbete a mi canal. En la descripción las redes sociales del canal, Facebook, Twitter, Instagram, en ese orden, para que vais a seguir todo lo que hace Franco Futbol ahí. Y ya lo sabes, yo soy Franco Futbol, te deseo lo mejor. Hasta el próximo video.